Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal. Bueno, hoy vamos a ir ya con los últimos principios de los milagros que nos quedan. Nos quedan desde el 41 al 50. Lo vamos a hacer rapidito porque estos creo que después de haber leído los demás, los anteriores creo que son los más fáciles, los más sencillos de entender. Así que nada, no te pierdas este vídeo que vamos a ello. Bueno, ya estamos aquí. Como os dije en el vídeo anterior, nos quedamos en el 40. Hoy vamos a continuar en el 41, ¿vale? Y el 41 dice El contenido perceptual de los milagros es la plenitud. De ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. Bueno, básicamente el principio básico de nuestro ego es que somos carentes, es la carencia, ya no de cosas materiales, sino pues carencia de amor, carencia de unión, porque creemos que estamos separados. Siempre va a tener en cuenta que siempre vamos a volver a lo mismo. El miedo y la culpa nos viene de creer que estamos separados de la fuente, ¿vale? O separados de Dios o como lo quieras llamar. Entonces, la carencia es uno de los principios básicos del ego. El ego ahí, cuando nos consideramos carentes, bien sea de amor, de cariño, de paz, sea de lo que sea la carencia, el ego está, nuestro ego está así de gordo. Se nos pone cada día más gordo porque él está encantado con esto. Y como os he dicho, no hablamos de lo físico. Cuando estás en tu ser, digamos, eres alegría, ¿vale? Desde el ego estoy alegre o estoy triste o puedo estar en paz o puedo no estar en paz. Pero desde el ego estoy alegre. Desde el espíritu soy alegría. Desde el ego estoy en paz. Desde el espíritu soy paz. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque, como os digo, el ego nos va a decir que nos falta esto, que nos falta aquello, que nos falta lo otro. No nos falta de nada. Somos, como se dice la palabra, totalmente íntegros. O sea, estamos enteros, tenemos de todo. No nos falta de nada, no carecemos de nada. Estoy hablando a nivel espiritual, no a nivel físico. Continuamos. El 42 dice, uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Bueno, volvemos a lo mismo, como os he dicho. Creemos que estamos separados y solemos proyectar la culpa afuera, ¿vale? Como tú eres un individuo y yo soy otro, somos seres diferentes, somos seres separados. Cuando yo tengo culpa por algo la proyecto sobre ti y tú eres el que me la muestra. El milagro está en reconocer que tú me estás mostrando una culpa y un miedo o un X, llámalo X, lo que sea, que está en mí. Y eso es el milagro, reconocerlo y darnos cuenta, darnos cuenta de que de todo lo que nos privamos, nos privamos nosotros mismos. Lo hacemos nosotros con nosotros mismos. Esto es muy importante. Es uno de los principios del curso de milagros. La unión, ¿vale? La unión, aparte de la unión con Dios, el tema por lo que os he dicho antes de que creemos que estamos separados, es que además creemos que estamos separados de nuestros iguales, ¿no? De la gente que te rodea. Pues no, no estamos separados de nadie. Somos todos, formamos parte de la misma sopa cuántica. Bueno, vamos con el 43. Vale, la 43 dice, los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos. Bueno, esto es muy básico. Los milagros surgen cuando estás en la mente recta. Cuando tu mente está, la mente recta no es nada más que la mente del Espíritu Santo, ¿vale? Tienes dos formas en las que puedes pensar. Puedes pensar desde la parte del ego o puedes pensar desde el Espíritu Santo. Cuando piensas con el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, ahí estás en tu mente recta. Entonces, ahí es donde vas a ver, donde van a venir a ti los milagros, que son cambios de percepción. Esto de por sí es un milagro, porque has hecho un cambio de percepción. Has cambiado de tu mentalidad errónea o de tu mentalidad de ego a la mentalidad del Espíritu Santo. Continuamos. El 44 dice, los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. Bueno, pues básicamente el milagro es aceptar que somos uno y que somos el Cristo. Somos uno en Cristo o somos el Cristo. O sea, es que todos somos el Cristo. Somos pequeñas piezas del Cristo. En el momento tú aceptes esto, pues menudo pedazo de milagro que tenemos aquí. Uno de los mayores milagros a los que podemos optar desde donde estamos ahora mismo. Porque ese milagro sería, bueno, pues es como aceptar todos los milagros que te vienen. Ya dice el curso que los milagros son naturales. Que cuando no hay milagros en tu vida es que algo no funciona bien o es que algo anda mal. Que es otro de los principios que ya lo pasamos. Pero básicamente hay algunas cosas que se repiten o que te dan a entender o que te explican mejor algún otro principio. Pero básicamente si os dais cuenta todo viene absolutamente todo de la separación. De que creemos que estamos separados del juente. Bueno, continuamos. El 45. Vale. El 45 dice. Un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces. Y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. Bueno, esto también te habla de que estamos unidos en una misma mente. Entonces cuando tú ves milagros en tu vida, cuando tú cambias de percepción, cuando tú cambias tu percepción, estás cambiando muchas cosas de las que te van a rodear. Con lo cual a lo mejor estás haciendo algún milagro o se está, no es que los hagas tú, los milagros no los haces tú. Los milagros vienen dados de arriba. Pero a lo mejor estás posibilitando que haya milagros en la vida de otras personas. Pero claro, no vas a ser consciente y a lo mejor no te vas a dar ni cuenta. Tú vas a cambiar tu percepción y seguramente que con esto vas a ayudar a ciertas personas a que cambien su percepción. Lo que ocurre es que no vas a ser consciente de ello y no te vas a dar ni cuenta. Además, te dice que el tiempo no es lineal. Como no es lineal, cuando tú sanas algo que te viene, por ejemplo, de tu árbol transgeneracional, cambias la percepción, tienes una sanación, hay un milagro ahí en esa sanación, en esa percepción, cambia en ti. O sea, el milagro se efectúa en ti, pero es que se efectúa también en todos tus antepasados, en todos tus... la gente que he vivido antes que tú. Es que no me viene la palabra ahora. Pero bueno, como sea como sea la palabra, vas a cambiar la percepción también, igual que la vas a cambiar en ti, va a haber un milagro en ti, pero al mismo tiempo también en todo tu árbol transgeneracional, ¿vale? Eso va arriba hasta los límites. Tener en cuenta que el tiempo, tal y como lo conocemos nosotros, el tiempo es lineal, pasado, presente y futuro. Sin embargo, realmente no es así el tiempo. El tiempo es vertical y todo ocurre, ya lo dice el curso de milagros, que todo ocurre en un instante. O sea, todo lo que está pasando durante años y años y años ocurre en un instante. Lo que pasa es que nosotros tenemos que incorporar el tiempo para poder despertar y poder entender cómo es lo que... En fin, para poder entender todo y cómo somos y quiénes somos y hacia dónde vamos, sobre todo, y hacia dónde queremos ir, que es a casa. Bueno, continuamos. El 46, ¿vale? El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entrañan ese tipo de comunicación, debido a que son medios de comunicación temporales. Cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios, por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. Bueno, este me encanta. Este para mí es muy bonito. Esto quiere decir más o menos que cuando... Claro, el Espíritu Santo ahora lo necesitamos. Lo necesitamos porque como estamos tan dormidos, se nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos comunicarnos con la fuente. Digamos que el Espíritu Santo es el eslagón, es el mensajero. Por eso en muchas religiones se representa como una paloma al Espíritu Santo, ¿vale? Que las palomas sabéis que son mensajeras y el Espíritu Santo se representa como una paloma. No es que sea una paloma, pero se representa así, que es la paloma que va llevando los mensajes a la fuente para ti, de ti para la fuente y así va. Por eso se representa como una paloma. Entonces, claro, esta paloma o este Espíritu Santo nos hace falta en esta experiencia humana para poder comunicarnos con Dios o con la fuente hasta que estemos realmente en casa. Cuando se acabe todo este sueño y tú realmente te des cuenta de que nunca te fuiste, nunca te separaste y que estás en casa con la fuente, el Espíritu Santo no va a ser necesario, ni los milagros tampoco, porque es que ya estará todo colocado en su sitio. Bueno, continuamos. Ahora creo que es el 47. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Establece un intervalo temporal fuera de lo normal, que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En este sentido, es intemporal. Bueno, esto es como lo que os decía antes, ¿vale? Que el tiempo, digamos que es vertical, pero nosotros tenemos una vista del tiempo como algo lineal. Entonces, se trata de que, bueno, cuando tú despiertes realmente, cuando tú vuelvas a casa, el tiempo te va a desaparecer, se va a trascender el tiempo. Y que cuanto más dura sea tu vida en la Tierra, o sea, tu experiencia humana, generalmente antes vas a despertar. Porque cada problema, cada situación que te quite la paz, es una oportunidad para despertar, para que hagas clic. Y entonces, hay un ejemplo que pone, no me acuerdo ahora, no me viene su nombre. Sí, Kered Webnik. Hay un ejemplo que pone, que dice que, sí, claro, imagínate que tú quieres ir, estás en una parte de la montaña y tú quieres ir a la otra parte de la montaña. Claro, si tú quieres atravesar la montaña, te vas a encontrar con muchas dificultades, pero eso sí, vas a ahorrar mucho tiempo. Vamos a ahorrar tiempo. Cuanto más complicada sea nuestra vida en esta experiencia humana, antes vamos a despertar, vamos a ahorrar tiempo. Es como lo de la montaña. Si tú traspasas la montaña, evidentemente te vas a encontrar muchísimos obstáculos para llegar al otro lado, pero vas a llegar antes. Que si tú, digamos, con una vida un poco más cómoda, lo que haces es que subes la montaña por una parte y luego la bajas por la otra. Evidentemente el tiempo no es el mismo. Esto es un ejemplo para que más o menos entendáis que el sufrimiento no es que tengamos que sufrir. O sea, que, ¿cómo os diría yo? Para que me entendáis bien. Es que no me viene la palabra adecuada. Las trabas que tengamos en esta vida y cuanta más complicaciones, más trabas y más tropezones tengamos, menos tiempo necesitaremos. Claro, hay que integrarlo. Quiero decir, hay que solucionar, hay que ver, hay que cambiar la percepción de este tipo de problemas por etiquetarlos de alguna forma. Pero, evidentemente, cuando tienes una vida muy plácida, muy plácida, pues a lo mejor tu mente no te da por pensar más allá ni por gustar. Se refiere a esto, ¿no? Que, bueno, que las dificultades harán que tu despertar, pues seguramente, sea más rápido y que nos vamos a ahorrar con esto, claro, evidentemente, montones de años. Bueno, continuamos. El 48. Dice, el milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. Bueno, el milagro te recuerda que no vives en un mundo real. Porque cuando tú estás viendo una situación con los ojos del cuerpo, si tú lo entregas y te das cuenta de que esto no es real, hay el cambio ese de percepción que vas a hacer, pues ahí ya tienes un milagro. Porque además es que vas a ver que no es real. Que ese problema, que esa situación que tú etiquetas de problema realmente no es un problema. Era tu percepción. Continuamos. El 49. dice, el milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. En eso radica su verdadera imparcialidad. Bueno, esto te dice que no hay niveles de error en tu mente. Igual que al principio te decía que creo que es el número uno, el principio número uno, que no hay grados de dificultad en los milagros. Aquí el libro del curso de milagros es muy radical. O estás despierto o estás dormido. No puedes estar a medias. O sea, tú puedes estar intentando aumentar, digamos, tu visión. Puedes estar, pues yo voy a ser espiritual a partir de ahora. Pero o estás despierto o estás dormido. No hay grados de... No hay unos más despiertos que otros. ¿Vale? O otros más dormidos que otros. De hecho, tú cuando te acuestas estás despierto o estás dormido. Eso cuando estás a medio camino eso es estar despierto porque no estás dormido. ¿Vale? Entonces, no hay grados. Igual que no hay grados de dificultad en los milagros, no hay grados de mente errónea. O estás en la mente del Espíritu Santo o estás en la mente del ego. No puedes estar... No se pueden servir a dos amos a la vez. No puedes estar a mitad camino de cada una. O estás en una o estás en otra. Bueno, continuamos. Nos queda la última que es el 50. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. Mirad, el libro del curso de milagros empieza diciendo nada real puede ser amenazado. Es el primer párrafo del libro. Nada irreal existe. Aquí te lo digo todo. O sea, todo lo que tú estás viviendo aquí en esta experiencia humana es un mundo de imaginación, es toda una ilusión, es un sueño. Con lo cual, nada de lo que estás viviendo aquí es real, nada de esto existe. lo único que es real aquí en esta experiencia y lo único que existe es el amor. El amor por eso dice que nada real puede ser amenazado, el amor no puede ser amenazado y tu ser tampoco. Tu ser es amor, tú eres amor, con lo cual tu ser no puede ser amenazado. Evidentemente, el cuerpo sí. El cuerpo te lo pueden maltratar, te lo pueden incluso romper, pero tu ser no, porque tu ser es lo único real. El cuerpo es pues otra ilusión de nuestra mente egoica. Y bueno, hasta aquí han llegado los 50 principios. Se hacen un poquito largos porque son muchos, pero son básicos, creo, para entender un poquito el libro del curso de milagros. De todas formas, como siempre os digo, cualquier duda que tengáis me la podéis dejar en los comentarios del vídeo. Y quería comentaros también que llevo ya unos días, llevamos ya unos días preparando todo esto. En el mes de marzo, el día 4, vamos a comenzar un grupo de estudios del curso de milagros. Evidentemente, va a ser gratuito. Esto es para todos, será online. Y bueno, nada más que simplemente todos aquellos que queráis formar parte del grupo de estudios, pues me dejáis algún comentario. Yo ya me comunico con vosotros y bueno, tenemos un grupo de WhatsApp donde vamos poniendo todos los, vamos a ir informándoos de todo lo que acontezca. Y nada, que si os apetece y queréis hacer el curso entero, pues nada, ya sabéis, vamos entre todos los que estemos en este grupo, pues vamos a ir a llegar al fondo del curso del curso de milagros. Así que nada, aquí me despido, que tengáis muchísima paz y abundancia, como siempre os digo, y nada, que si os gustan mis vídeos, pues ya sabéis, like, suscripción y activación de campanita. Y os lo digo muchas veces que es gratis. Y me repito mucho, pero es que lo tengo que decir, porque es que si no, no nos da para continuar haciendo vídeos como este. Así que nada, me despido aquí y hasta el próximo. ¡Gracias!